bueno, un pernario acá pero es ilegal le digo y me dicen, no, contalo un movimiento si le agarré bien al del ejido está pasado, el idio lo ha pasado siempre es un pernario sacás a cabeza, al ejido ya lo hemos visto esto ya lo hemos visto ya hay algún otro problemilla es teórico mirá, es teórico le dijeron o sea que, si no sabe no hable nada se quedó y eso no mirá, empiezan así a jugar desde afuera es una bestia, se comía al fil por peón silencio maestro caese la boca maestro caese la boca maestro caese la boca maestro mirá como se lo conversa le explica ah bueno, mirá lo cago entonces perdió una pieza con toda esa pavada ah bueno ahora la cosa está horrible es por leyenda cargáte clavo y no puede enrocarte todavía no le pasa nada caballo, ¿lo vio? no, no le ha oído ah, está perdido volver, eh volver con la frente marchita, eh elegido oh, ahora sí alfil ataca a torre, Ferrari callate, callate pero callate elegido no ves nada no ves que gana en una sacándole alfil gana ganaba con tamajaque y torrejaque la vio ahora y no torrejaque ¡estás clavado! ¡estás clavado! ¡estás clavado! ¡no podés jugar eso ilegal! se produjo, se fue a boxe se fue acá y le ganó a la dama se ganó bien Ferrari, eh muy bien ganó, eh callate elegido